El origen de la costumbre de obsequiar huevos en Pascua se remonta a los antiguos egipcios, quienes acostumbraban regalarse en ocasiones especiales huevos decorados por ellos mismos. Cuando Cristo resucitó, los cristianos del siglo IV aproximadamente fijaron una época del año en la que se debían hacer sacrificios para limpiar el alma. Uno de ellos era no comer huevos durante la cuaresma. Entonces el día de Pascua salían de sus casas con canastas de huevos frescos coloreados artesanalmente para regalar a los demás cristianos recordando la resurrección de Jesús. A partir del siglo XVIII, cuando la industria chocolatera consigue avances importantes en el manejo y tratamiento de su materia prima, se empiezan a vaciar los huevos frescos y a rellenarlos de chocolate. Como todos los años en esta época, les esperan en la bodega para seguir con esta tradición tan arraigada a través del tiempo y que la disfrutan chicos y grandes por igual. Las opciones pasan por huevos de 30 a 120 gramos y para quienes desean algo más exclusivo, hay disponibles canastos con huevos, delicates en dulces y saladas, conservas de mariscos y champán. Su dueño, Leandro Inocente, junto a sus expertos vendedores, les esperan para asesorarle en la materia y desearle felices Pascuas.